Tener una rutina de inspección diaria puede ayudar a mantener una máquina y un sitio de trabajo funcionando de manera eficiente. Les mostraré los pasos para una inspección diaria básica de una perforadora de dirección horizontal Vermeer. Consulte el manual del operador y de mantenimiento para conocer los requisitos específicos de su máquina. Inspeccione todos los protectores y calcomonías de seguridad en busca de daños y reemplace según sea necesario. Antes de arrancar el motor, revise los niveles de aceite de motor, refrigerante del motor, aceite hidráulico y combustible. Después de verificar los fluidos, verifique también el indicador de restricción del filtro de aire. A continuación, inspeccione la máquina en busca de fugas hidráulicas y amarres de cables eléctricos sueltos o con desgaste. Áreas comunes para inspeccionar pueden incluir el compartimento del motor, las estacas, el carro de rotación y empuje con su guía portadora de mangueras. Ahora que se han revisado los fluidos, inspeccione las mordazas delanteras y traseras para ver si están desgastadas y reemplace según sea necesario. Una buena práctica para ayudar a minimizar el desgaste excesivo de las mordazas es limpiarlas completamente a final de cada día, asegurándose de que los dientes de las mordazas estén libres de grasa y escombro. Por último, es importante tener las roscas limpias antes de usar un calibrador de roscas para inspeccionar el desgaste del SubSaver y reemplazar si observa un desgaste excesivo. Ahora abra la cubeta de grasa para verificar el nivel y reemplace según sea necesario. Una mejor práctica es comprobar la boquilla del engrasador para asegurarse de que rocíe en el área apropiada y con la cantidad adecuada de grasa. Puede comprobar esto rociando grasa en las roscas del SubSaver. Para garantizar la calidad de la inspección, es una buena práctica lavar y engrasar la máquina a final de cada día. Ahora tiene una inspección diaria que puede utilizar para mantener su máquina funcionando de manera eficiente. Gracias por ver.